Dentro de las ventajas de tener una tarjeta de crédito está el extra financiamiento que es una alternativa que puede sacarte de apuros si necesitas efectivo de manera inmediata o hacer una compra fuera de tu límite de crédito. ¿Pero qué es esto? Explicándolo de manera más detallada, esta es una línea de crédito adicional al límite de tu tarjeta de crédito en el que tienes un plazo determinado para pagarlo y no necesitas trámites adicionales para solicitarlo. También es importante mencionar que estas cuotas no deben superar el 25 o el 30% de tus ingresos mensuales para evitar sobreendeudamiento. ¿En qué ocasiones es recomendable utilizar este servicio? Primero, si quieres consolidar deudas. Si tienes diversas deudas con entidades bancarias y no cuentas con la liquidez suficiente para pagar el monto total al contado, el extra financiamiento puede ser la solución. La razón te da el acceso a capital adicional para pagar el saldo pendiente y dividirlo en cuotas mensuales. Segundo, si quieres contar con capital para una eventualidad, ya sea para tu graduación, cumpleaños o una ocasión especial, este producto financiero puede darte el dinero que necesitas para organizar dicha celebración. Lo mejor de esta alternativa es que no superarás tu capacidad de pago ni te descapitalizarás, ya que el monto total se divide en cuotas accesibles. Tercero, si necesitas artículos para el hogar, comprar artículos nuevos o renovar los ambientes de tu hogar puede resultar costoso. Afortunadamente dispones de alternativas como el extra financiamiento para adquirir todo lo que necesitas para hacerte tu vivienda un lugar más cómodo para ti y para tu familia. Este tipo de financiamiento nos permite disponer de dinero en efectivo sin necesidad de trámites, basta con acercarse a una sucursal bancaria y solicitarlo. Siempre dependerá de que tan bien esté nuestro historial crediticio, si hemos sido puntuales en nuestros pagos no tendremos ningún inconveniente.